Quería mi amigo cambiar a la gente, derrotar el ocio, vencer el temor, transformar en sueños las desesperanzas, hacer de este mundo un mundo mejor. Quería mi amigo cambiar a la gente, derrotar el ocio, vencer el temor, transformar en sueños las desesperanzas, hacer de este mundo un mundo mejor. Quería mi amigo contar las estrellas, e incendiar con versos el fondo del mar, perforar la tierra de uno a otro polo, y adornar la tarde con un madrigal. Igualmente quiso desnudar la mujer, y sacar el alba de su vestidor, tomar la sonrisa de un niño dormido, para hacer con ella un rayo de sol. Quiso que los ricos compartan sus bienes, con toda la gente que no tiene pan, que todos unidos como las hormigas, hagamos la harina, el horno y la sal. E igualmente quiso desterrar las guerras, que en toda la tierra florezca el amor, y en cada desierto el oro del trigo, hacer de este mundo un mundo mejor. Hacer de este mundo un mundo mejor. Música Igualmente quiso desnudar la noche, y sacar el alba de su vestidor, tomar la sonrisa de un niño dormido, para hacer con ella un rayo de sol. Música Quiso que los ricos compartan sus bienes, con toda la gente que no tiene pan, que todos unidos como las hormigas, hagamos la harina, el horno y la sal. Música Que igualmente quiso desterrar las guerras, que en toda la tierra florezca el amor, y en cada desierto el oro del trigo, hacer de este mundo un mundo mejor. Hacer de este mundo un mundo mejor. Música